¿Qué opina María Isabel en Semana? A las seis en punto de la mañana, ¿qué estará opinando María Isabel hoy jueves 4 de abril en Semana? Pues la opinión gira en torno al prestigio que ayer recuperó el mancillado Congreso de la República como un poder autónomo, independiente y no comprable en todos los casos en los que el gobierno lo quiera de títere, aprobándole todas sus iniciativas. Ocho valientes senadores que al final terminaron siendo nueve de catorce que componen la Comisión Séptima del Senado cumplieron su palabra. Habían dicho que votarían por el archivo de la reforma a la salud por ser esta inconveniente y lo hicieron. Llamó la atención de la sesión el frontis, muy explícito y poco apropiado para la sesión que eligió en su vestimenta, esta vez sin sombrero, la presidenta de la Comisión, senadora del Pacto Histórico Honorable Marta Peralta, y la cara de decepción y furia del ministro de Salud cuando ya anunciaron el veredicto del archivo de la reforma, a quien ya llama la opinión chapulín y quien hizo gala de lo que este gobierno piensa sobre la independencia de los poderes. Así dijo que, así como el Congreso le había hundido la reforma, por eso es que había que hacer una constituyente. Es decir, a falta de que el Congreso haga lo que el gobierno quiera, pues viene la constituyente. Algo peor dijo el presidente Petro, que como no se había podido hacer una concentración gradual y ordenada de la CPS, habría que hacer una transición, comillas, de golpe. ¿Qué significa ese término, de golpe? Pues que la intervención de Sanitas y horas después la de la nueva EPS son las iniciales de una nueva racha que continuará. Bajo una delicada pregunta que hace el diario La República, ¿lo de Sanitas fue una intervención o una expropiación? Porque la intervención de Sanitas incluyó que el Estado asume el manejo durante un año o quién sabe si más y quién sabe si ya para terminarla y liquidarla de sus bienes y haberes. Veremos qué queda después de esta intervención, de manera que aplauso para los senadores encabezados por Norma Utado del Partido de la U y el senador liberal Miguel Ángel Pinto, pero acompañados muy firmemente por los senadores Lorena Ríos, Ana Paola Gudelo, Nadia Abel, Berenice Bedoya, Alirio Barrera, Honorio Enríquez y José Marín, cuyo voto por el archivo de la reforma fue rotundo. Queda esa constancia porque algunos opinan con razón que de alguna manera el daño ya está hecho y que Petro aquí no se detendrá y que incluso podrá tomar retaliaciones porque su proyecto bandera se hundió. De manera que yo no creo que con este episodio se pase esta amarga página. Si llama la atención particular la intervención de la nueva EPS con mayoría del Estado entre sus accionistas que arroja pérdidas por más de 411 mil millones de pesos porque dicha intervención tiene por detrás la intención de sacar a las cajas de compensación del paseo y que quede solito el Estado pues asumiendo el manejo de más de 11 millones de pacientes. Y quedan resonando en el ambiente las palabras del expresidente César Gaviria. Abro comillas. Aquí viene una verdadera catástrofe social. El gobierno no está preparado para atender a los 50 millones de pacientes de nuestro sistema de salud. Vienen miles de muertes como consecuencia del camino inconstitucional que ha elegido. Cierro comillas. ¿Habrá algo que añadir? Cierro comillas.